Hey que onda Jir, como están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo un video informativo ya que el día de ayer 28 de diciembre del 2020 Fortnite anunció que iba a salir Kratos en la tienda así como lo escuchan de ellos y se meten al menú y donde dice LT sale el Kratos, te doble a plazas y no aparecen en la tienda y muchos amigos y personas cercanas a mi que sabían que lo tenía me dijeron, oye Jir, a ti te aparece Kratos en la tienda ya que tú ya lo compraste y efectivamente no me parecía aunque ahí amigos viene la leyenda que está Kratos, pero no se preocupen con este video yo les voy a ayudar para que ustedes puedan tener a Kratos, que le aparezca a la tienda obviamente así que si quieren saber cómo tener a Kratos es como un error de Epic más o menos o no sé si se murió o si fue un error o una falla, pero con este truco ustedes van a hacer que Kratos aparezca en la tienda para que lo puedan comprar amigos, así que si están interesados acompáñenme con el video y que onda Jir, aquí ya estamos en el menú como pueden ver dice LT para ver a Kratos en la tienda le aplastas y efectivamente el problema que muchos de ustedes me habían informado va a aparecer en este momento entramos en la tienda y miramos que Kratos no está disponible, voy a bajarle y vemos que no, ya saben si me quieren apagar con el código creador majestad-gear sería de mucha ayuda amigos, así que vamos otra vez a buscarlo y vemos que no está en la tienda aquí lo que tenemos que hacer amigos, lo voy a bajar rápido porque no digan Jir, está editado el video, está algo mal ahí pues no amigos, como pueden ver no está en la tienda, vas a tener que entrar a ajustes y aquí en ajustes te vas a engrane y en idioma amigos, te vas donde dice español y automáticamente le aplicas a español, esto es como que se vuelve a editar todo el menú y te va a volver a salir Kratos, vuelves a entrar, se vuelve a rellenar todo te das otra vez para atrás, vuelves a entrar a tienda de objetos, le das para abajo y checas bien, checas bien abajo que dice amigos, Kratos en la tienda de hecho ya dice que quedaban 8 horas 52 minutos y ya puedes tener a Kratos en la tienda para poder comprarlo amigos espero que este video les ayude a muchos de ustedes a las personas que han estado esperando Kratos amigos no se olviden suscribirse al canal, dejar su like amigos así sería demasiada ayuda también no se olviden apoyarme con el código de creador como les estaba diciendo para que este canal siga creciendo deja tu like, suscríbete al canal y espero que muchos de ustedes disfruten el Kratos como les estaba diciendo a mi me sale que ya lo tengo porque ya lo había comprado este no es para que le regalen el Kratos no se dejen engañar con videos que digan que le regalan el Kratos eso es mentira voy a buscar el Kratos para que vean que yo ya lo tenía comprado desde la primera vez que salió no lo encuentro vamos a buscarlo y aquí está el Kratos que yo tengo así que esto va a ser todo por el video de hoy espero que les haya gustado dejen su like, suscríbanse como les estaba diciendo y espero que disfruten el Kratos no se olviden ponerle en español el idioma para que se reinicie todo el menú y así le vuelva a salir el Kratos no sé por qué pasa esto a lo mejor es un error de Epic pero es lo que está pasando no se olviden apoyarme con el código de creador majestad-gear hasta la próxima y así le vuelva a salir el Kratos